hola hola como están soy jaco hp voy a cortarme el pelo paso número uno le quitas esto la abres la vas a abrir así típicamente como lo que se corta en el pelo chequen bien escuchen bien ya que la tengan abierta van a estar eligiendo la que le van a poner yo le voy a poner este la número 3 a esta marquina marca con ahí siguiente paso es este le pones la de ésta se la encurta se le caja que truene y ahora la prende tengo miedo tengo miedo el paso más difícil cortante el pelo te quita la cachucha la ponen a un ladito chinchero se me cayó hace esto evo que no técnico no 2 2 5 5 5 10 10 11 11 13 en esta parte que es la orejita tengan cuidado que se la vayan a mochar las latinas de paso bastante de estos bastantes veces las veces que sean necesarias y aquí así de igual manera así es fácil chicos siguiente paso chicos viene siendo este un saludo Ay, me estoy grabando, chinchero, no me graben. Siguiente paso, chicos, es este. La orejita queda. Te bajas las orejas, no te las vas a muchar. Y esto ahora sin miedo, sin miedo. Si te vas a muchar las orejas, te las vas a muchar, no pasa nada. De ahí no pasa nada. Nomás te macho un pedazo y ya, se llamaba. Con toda la actitud positiva. Nunca digas, no puedo, no puedo, no puedo cortarme el pelo. Tengo miedo, tengo miedo, que no sé qué. Ustedes no tengan miedo, dejen su traje. Con ser esa tontera de miedo ya pasó. Ahora nadie tiene miedo en esta vida a nadie. Así de fácil, Jero. Ya. Bueno, chicos, esto fue un pequeño tutorial de Jacob HP. la última esperanza de méxico y demás amor sin todos los estados en la república tutorial es fácil y sencillo como cortar el pelo no tiene chiste me pasé la 1 cada la número 3 así bueno chicos me despido espero le guste este vídeo pero me voy levantando no despertando me sentía bien reñudo y maravilla después de que una vez me corto el pelo bueno me despido pasa un excelente sábado bendiciones para todos en general se cuidan juntos unidos por un mejor futuro un mejor matamoros uniendo fersas con hechos hoy están poniendo el puente dicen en la ciudad industrial a hui 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 creo que me miro bonito así también yo soy hp y me miro guapo sin un gorra como quieran muchas gracias chicos para apoyarme en todos los programas de eso que pasen un excelente sábado lleno de bendiciones y en familia se cuidan alguna novia por ahí para ser a la primera dama más adelante tiene falta adiós con hechos